Según el Ayuntamiento Fuenlabraño, la filosofía aplicada para la confección de los presupuestos 2012 ha sido el recorte de gastos, garantizando al mismo tiempo la prestación de servicios públicos. La cifra es de 164.861.944 euros, un 2,78% inferior a la de 2011. Las ayudas sociales se incrementan en 200.000 euros, de donde saldrán beneficiadas partidas como las becas escolares o políticas de empleo, de competencia no siempre municipal. La presión fiscal moderada, según el consistorio y el descenso de aportaciones regionales, han provocado una disminución de los ingresos, que se combatirá con mayor presión a las operadoras de telefonía móvil para que tributen una cifra de hasta 3 millones de euros. Lo que nosotros vamos a perseguir durante los próximos ejercicios, en el ejercicio 2011, como digo, sin poder calcular hacia atrás, sí podemos indicar que en 2011 podemos estar hablando en torno a una facturación en Fuenlabrada de unos 3 millones de euros aproximadamente. Sería lo que tenemos que perseguir de estas compañías de telefonía móvil. El capítulo de inversiones asciende a 17 millones de euros, principalmente destinados a la reposición y mantenimiento de espacios públicos, carreteras, barrios o polígonos industriales. Asimismo, el edil de Hacienda ha incidido en la congelación por tercer año consecutivo de los sueldos de los miembros de la corporación. Y ha recordado que la deuda municipal es una de las menores de todo el país para municipios del tamaño de Fuenlabrada. Gracias.